Hola amigos, aquí su amiga y hermano en la luz iris. Pues este, vine un ratito aquí a Río. Está de hecho frente de mi casa. Me gusta venir aquí un poquito a respirar y contactarme con la naturaleza. Pero pues en esta ocasión quería hablarles un poquito de lo que está pasando conmigo en estos días. Les diré que he estado aprendiendo mucho sobre el apejo. Uno se apega a todo. Este, se apega a las amistades, a los familiares, al esposo, al novio. Y va mucho más allá de eso. O sea, este, a todo, a todas las personas y a lo material también. ¿Ve? Entonces, este, fue, hace poco vi una, un video, un, un video sobre, un, un pequeño documental sobre unos chicos que se hacen llamar minimalistas. ¿Ok? Y ellos, este, todo se trata de que pues ellos viven solamente con lo, con lo más mínimo. Con las cosas, este, tienen quizás poquitos pares de zapatos, poquitos pares de, de medias, dos o tres pantalones. O sea, ellos son bien, eh, todo es a lo mínimo. ¿Ok? Eh, yo me pregunto a mí misma. ¿Podrías tú ser así realmente y siendo sincera conmigo mismo, conmiga misma? No puedo, no podría ser así. Yo, este, diría como el refrán, ni tanto, ni por tampoco, ¿verdad? Este, pero cada uno de nosotros es diferente. Así que, pues, este, eh, yo tengo que respetarme, yo tengo que, que entenderme. Entonces, lo primer, el primer paso que yo he tomado es admitir que soy compradora impulsiva. ¿Ok? Entonces, este, una vez que yo admití que era compradora impulsiva, entonces me analizo a mí misma y pienso por qué soy compradora, compradora impulsiva. Entonces, este, eh, recuerdo que al yo ser, yo fui adoptada. ¿Ok? Y me adoptaron de seis días de nacida. Entonces, mis padres eran mayores de edad. Este, hermosas personas, mis ángeles amados. Este, mamá ya desencarnó, pero tengo mi papito conmigo. Y les debo todo en la vida. Pero ellos eran, eh, muy humildes. ¿Ve? Entonces yo, a mí no me faltó nada, pero de, de todo teníamos bien poquito. Entonces yo, yo, este, crecí teniendo poquito. Y entonces recuerdo que de pequeña dije, ¿sabes qué? Cuando sea grande voy a tener mucho de todo, mucho de todo. Bueno, pues el universo me lo aguantó, me lo aguantó. Y pues sí, crecí y tengo mucho de todo. ¿Entiende? Entonces, este, ya ahora de adulta, me doy cuenta que mucho de todo no es necesariamente positivo. ¿Ok? Cuando no es bueno tener, eh, cien pares de zapatos. Entonces, eh, no es bueno tener, eh, setenta pares de carteras. ¿Ok? O sea, llegamos a una exageración en la vida. No es que yo tenga esa cantidad, ¿no? Pero he visto otras personas que tienen esa cantidad. Y, y realmente son cosas que tú, ¿quién? Díganme ustedes, ¿quién de ustedes no ha ido al clóset? ¿Entiende? O ha abrido una gaveta y ha visto ropa. Que la tienen ahí por 10, 15, 20 años. ¿Ok? Y dicen, este, ah, esa, algún, algún día me la va a poner. Algún día me la voy a poner. Y algún día, y algún día, algún día, y no llega ese día. ¿Entiende? Está allí cogiendo polvo. Pudiendo otra persona utilizarla. ¿Ok? Entonces, otra cosa es, nos apegamos de las cosas. Ay, es que mi abuelita me lo regaló. Ay, que si mi, mi primer novio me lo regaló. Ay, que si fue cuando esto me pasó en la vida. Entonces, nos agarramos de una manera que no dejamos ir las cosas. No las dejamos ir. Entonces, ni, ni las usamos, ni las dejamos que nadie las use. Como dice el refrán, ni comemos, ni dejamos que otro coma. Entonces, eso está muy mal de nosotros. El apego a las personas, a lo material, nos trae solamente dolor, sufrimiento. ¿Ok? Angustia, negatividad, energía negativa. ¿Ve? Entonces, por esta razón, es que yo he decidido salir de todas las cosas que yo no necesito. Miren, mi casa parece un dealer. Tenemos unos ocho, siete, ocho autos. ¿Para qué tanto auto? Sí, somos bastantes en la casa, pero no es para exagerar, ¿verdad? Este, bueno, tengo ahorita cuatro autos para la venta. ¿Ok? Entonces, de esos autos, hoy se me vendió uno. Se me vendió la Lincoln Navigator, que era uno de mis preferidos. A mí, yo sí estaba bien apegada, pero bien apegada a este vehículo. ¿Ok? Entonces, este, porque me encantaba, porque es un auto que es sofisticado, es lujoso. Un auto que, este, lo manejas donde quieres y sabes que no te vas a quedar. Pero, ¿sabes qué? Lo necesito. Realmente lo necesito. Tengo, tengo este, una van. Este, que le caben como 15 personas. Tengo muchísimos carros, entonces, no es necesario tener tantos autos. Hay que, este, pensar en estas cosas, mi gente, porque realmente, en especial en la casa. En la casa, este, llena uno la casa de muchísimas cosas. Sin darse cuenta que la, la energía de la luz divina, ¿ok? No puede flotar, la bloqueas, la bloqueas. Un error muy, muy grande que las personas cometen, que yo también estaba cometiendo, era meter un montón de cosas debajo de la cama. Cuando, entonces, te bloquea el poder dormir, ¿sabías eso? El color rojo, este, el color de las paredes de tu cuarto tiene mucho que ver en la calidad de descanso que tú tengas. El que tengas muchas cosas debajo de tu cama, bloquean la energía, este, positiva. Ok, y aunque uno lo admita, uno, cuando tienes muchas cosas y tienes tu casa llena de muchas cosas, este, bloqueas la energía de una manera que, aunque tú no lo admita, aunque no lo admita, se te va la subconsciencia. Ok, entonces tú comienzas a tener tristeza, depresión, te sientes mal, no tienes ánimo, la dinámica la tienes demasiado bajita, la cual, la dinámica, una persona sin dinámica termina en depresión, eso está comprobado. Entonces, estas cosas son importantes hablarlas, estas cosas son importantes analizarlas, admitirlas para lograr llegar a ser un mejor yo. Entonces, este, amigos, les comparto esto, les voy a, lo estoy, este, el proceso de mi casa, lo estoy, este, documentando, le voy a compartir unos, unos cuantos, unas cuantas fotitos y cuando todo esté realizado, lo voy a completar y, este, compartirlos con ustedes. Miren, mis amores, en dos cuartos, mi casa tiene seis cuartos, tres baños, dos salas, entonces, este, tiene tres pisos, ok, entonces, es una casa grandota, más sin embargo, en dos cuartos nada más, sacamos 15 bolsas grandotas de esas grandotas de basura, llenas de cosas, llenas de cosas, ropa, zapatos, carteras, este, juguetes, entonces, este, este, todas estas cosas las voy a donar, algunas las voy a mandar a México, eh, a todas las personas que las necesiten, ok, porque es que en realidad, tanto nos beneficiamos nosotros, como podemos ayudar a otros a que se beneficien, eh, dejando ir las cosas que no usas, ok, entonces, pues, este, y muchas mujeres se van a identificar con esto que les voy a decir, muchas de nosotras decimos, ay, tengo ahí unos 10, 15, 20 pantalones de mi size cuando yo era señorita, porque es que yo voy a rebajar, yo voy a rebajar y voy a llegar a ese size, si eras un size 5, un size 3, o un size 7, ay, no, yo voy a llegar a ese size, olvídate de eso, yo se queda allí, mira, llegan los años, y se van los años, y tus pantalones 6, 5, todavía están allí, entonces, mira, para qué entonces, este, estás ocupando ese espacio, cuando el día que es realmente rebajar los 5, pues, vas y te compras unos pantalones que te sirvan, que sea para ese size, y ya, y ahora que, que mencioné eso, una parte, y yo creo que la parte más importante de todo esto, es no comprar, si, si, mis señores, y mi gente, una vez que yo saque todas estas cosas de mi casa, y yo desentosique mi casa, de tantas y tantas cosas, mi meta mayor va a ser aguantarme, no comprar, no comprar, porque entonces, me he dado cuenta, que yo he, a través de los años, yo soy bien, eh, eh, caricativa con la gente, me gusta regalar cosas, y me gusta compartir lo que tengo, y, este, yo siempre estoy dando, estoy dando, y siempre hago bolsas, y siempre dono, y siempre ayudo, pero dono las cosas, mis señores, y sabes qué, dono, dono por un lado, y compro por el otro, entonces, de esa manera, no voy a llegar en ninguna parte, aparte de otra cosita, que les quiero compartir, es si, vamos, nos ponemos a pensar, y va, y, este, somos realistas, mira, con el montón de dinero, que uno cada año, gasta, en tanta cosa, que realmente no necesita, con todo ese dinero, uno puede estar viajando, el mundo entero, mira, eh, amigos míos, un crucero, cuesta 500 dólares, para dos personas, todo pagado, comida y todo, ok, entonces, cruceros que van a diferentes partes del mundo, quieres viajar, quien no quiere viajar, quien no, no tiene el sueño de viajar por el mundo, todos queremos viajar por el mundo, todos queremos conocer este planeta, pero no lo hacemos, ay, porque, ay, porque no tengo dinero, pues mira, no es que no tienes dinero, es que lo gastas, si lo ahorraras, en lugar de estar gastando en cosas que realmente no necesitas, pues tuvieras lo suficiente, como entonces, para darte el lujo de viajar, pensemos en estas cosas, vamos a hacer el cambio, vamos a hacer el cambio junto, mi gente, únete a mí, espero que este pequeño vídeo y mis palabras les inspiren a cambiar, porque tenemos que cambiar, tenemos que hacer el cambio, porque si tú cambias, cambian tus hijos y cambian los hijos de tus hijos, y se cambia esta mentalidad que estamos teniendo, ok, o que hemos tenido toda la vida, el desde pequeña, sí, que no tenía, y entonces siempre pensé en que sí iba a tener mucho, la calidad de vida no es tener mucho, ok, la calidad de vida es vivir feliz, vivir con el amor presente siempre, esa es realmente la calidad de vida, por eso es que la Jim Carrey y tantos y tantos millonarios siempre dicen que les encantaría que todo el mundo puedan ser ricos y tener mucho alguna vez, para que la gente se dé cuenta que el tener mucho, eso no significa nada, no es la felicidad, no lo es, ok, no es la felicidad, entonces realmente busquemos la felicidad, la felicidad en donde la vas a encontrar es dentro de ti, dentro de cada uno de nosotros, empezando por amarnos a nosotros mismos, bueno, es todo lo que quería hablar, le voy a seguir dando a este tema, trayendo este tema una y otra vez, para ayudar a inspirar a los demás a que por favor limpien, limpien su casa, limpien sus clósetes, limpien su mente, sus almas, y vamos a hacer renovar, renovarnos, para ser mejores seres humanos y evolucionar cada día más, muchos besos, muchos abrazos y hasta la próxima, adiós, bye